Bienvenidos al programa más internacional de la televisión dominicana, Sábado de Corporán. Señores, estoy feliz de recibir en el especial a una personalidad que por más de 40 años ha influido en la cultura y en la comunicación en la República Dominicana. Recibamos a don Rafael Corporán de los Santos. Bienvenido a este programa. Don Corpo, en el especial queremos conocer su vida, su carrera, cosas que se han visto en todo este tiempo que usted ha estado en la radio y la televisión, pero también de los inicios del niño, lo que marca la pauta para que sea usted ese gran ser humano que es hoy día. Sí, yo tuve que hacer como tienen que hacer todos los niños de familias pobres. Nunca estuve complejo para hacer nada. Yo no creo que ningún trabajo denigre al hombre. Si tú lo haces con dignidad, tu trabajo y con dignidad vive o con dignidad muere. A mí lo que me dio el destino hacer, yo tuve que hacerlo. Mi mamá era una mujer que papá iba, embarazaba a mamá. Cuando mamá se deformaba, como una mujer embarazada, se iba. Cuando ella paría, pues él volvía. Y así tuvo cinco hijos con mi mamá. Nunca nos dio ni un par de medias a ninguno. Éramos cinco. Éramos cuatro hermanos, éramos cinco, pero murió uno. Y papá, yo le llamaba el gran diseñador. Y un día le dije, papá, usted no tiene que darme nada ni a mí, ni a Dulce, ni a Martín, ni a Luis. Ya usted hizo lo que tenía que hacer. Diseñarlo nosotros y hacerlo nosotros. Nosotros hacemos lo demás. Él nunca dio nada, pero tampoco pasamos hambre, porque yo era el segundo de los varones. Y todo lo que yo se me presentó en la calle a hacer. Hijo de una familia totalmente pobre, totalmente humilde, y sin nadie que en un momento determinado extendiera la mano. Nosotros vivíamos del comunismo que se llama lo que son las sociedades mutualistas. En los barrios es donde más se manifiesta la solidaridad, porque los vecinos se pasan comida por la pared, o se pasan comida. Y cuando tu mamá no cocina, cocina Julieta, cocina Doña Pancha. Y mamá cocinaba poco, pero cuando cocinaba, le llevábamos nosotros también a todos esos inquilinos y clientes. Precisamente hablando de su madre, una de las labores que tuvo que realizar para apoyar la manutención y la educación de ustedes fue ser la bandera. Hay una anécdota de una situación que usted tuvo que presenciar y que quisiéramos que comparta con toda la gente que está viendo este especial. Una noche, viviendo nosotros en el 16-18, parte atrás, mi mamá le lavaba guardias. Y los guardias, que eran clientes de mi mamá, estaban en el polvorín, Villaduante. Ellos llevan la ropa el lunes y le iban a buscar el viernes la ropa. Entonces, un día, estando yo en casa, lloviendo, y mi hermano lloviendo a las 10 de la noche, y él pensó que a esa hora mamá podía plancharle la camisa que él tenía sucia, porque él no podía ir al centro con esa camisa sucia. Y él, en lo que mamá le planchaba la cosa, estaba sentado en una silla de palito, con un mueble de palito, pitando y diciendo muchas palabras obscenas, y narrando lo que él había hecho la noche anterior con una amiga, una prostituta. Entonces, él, mi hermana, era muy pobre, pero con dignidad. Entonces, yo cuando mamá terminó de plantearle la camisa, yo boté la batea, boté el jabón, le puse un... la puerta era así, con un palo, tú lo ponías así, lo ponías así para poderlo abrir. Y cuando él salió, yo le puse ese palo ahí, le dí a mamá que le llevara la ropa al centro, y el 25 que fuera a cobrar, pero que no le lavara más el hermano lloviendo. Me la enseñé yo a la calle, a trabajar, a vender refres, a vender maní, a limpiar zapatos, pero no permití que mamá trabajara más. Por todos los caminos se la buscaba, se la buscaba. En esta parte vamos a conocer cómo Corporán de los Santos llega a convertirse de un hombre de escasos recursos a un gran empresario de medios radiales. Estamos cubriendo exactamente toda la República Dominicana. En el más apartado rincón de la República llega este domingo gozando con Producciones Corporán. ¿Cómo fue poder introducirse en una sociedad distinta, para decirlo de alguna forma, a lo que fue su entorno, a lo que fue su crianza, y entrar a un medio en ese tiempo, que era de primer orden, como las radios? ¿Qué tan fácil fue? ¿Qué tanta apertura recibió? No, fue muy torpudo. El término fue muy áspero. Fue muy áspero. Los días fueron de muchas lágrimas, de mucho cansancio, pero eso era lo que había. Yo tenía dos caminos. O me convertía en un buhonero permanente, o en un ingrasador de carro permanente, de un vendedor de dulces permanente, o trataba de salirme de ese mundo que yo estaba, no porque quería, sino porque eso fue lo que me disparó el destino. Bueno, Carlos Pérez fue el molde, la fragua, donde yo pude moldear mi vida. Y Carlos, yo tenía un carrito bojol de medio uso. Fernando Guermón, un gran amigo, y Vigilio del T-Box, que eran los canchanchan, como dicen, de Carlos Pérez. Me pegué de ellos, seguí a Carlos, y Carlos me ayudó. Carlos me ayudó. Te quiero hacer un anécdota de Carlos. Carlos me dijo, mijo, yo estaba hablando en la Huawei, cosas, y yo me examiné y conseguí mi carnet de locutor. Pero yo estoy hablando ya mucho más. Y cuando conseguí el carnet de locutor, don Carlos me dijo, mijo, mientras yo te vivo, tú estás me echando un aguago, pero mientras yo te vivo, tú tienes que ser locutor y creer en mí. Para no hacerte el cuento, cuando Carlos se dio el tiro, ya habíamos comprado a Radio Popular. Él la compró, él me dijo que él ponía el capital, el capital eran 360 mil pesos, para la emisora y para todo. Y tú aquí anuncias tu programa y todo, y yo lo pongo para ayudarte. Cuando esto se pague, yo te lo entrego. Ese dio un tiro. Compramos la emisora, Radio Popular. Ya cuando nosotros teníamos cinco años, en vez de una emisora, ya teníamos cinco. Después tenemos siete, ocho. Cuando Carlos murió yo tenía ocho. Ya hombre. Y fue la viuda. Allá teníamos los papeles guardados, porque él me dijo, guárdate sobre y no lo abra hasta que yo no te indique, o si yo desaparezco de este mundo. Yo tenía ahí, Carlos se dio un tiro, y la viuda fue con Nino a buscar los posientos, porque la viuda de Carlos Pérez, y que yo lo que era un favorecido por Carlos Pérez. Yo sacando los papeles, fue mi hermano Luis Martín, buscaron los papeles abajo. Y cuando abrimos el papel, nos entaban los documentos de Radio Popular. Había un documento que decía, mi hijo, no decía mi hijo, mi hijo era felito. Yo no puse esta emisora ni para ganar dinero, ni la puse para ganar fama, ni para hablar por micrófono, porque yo no soy lo que gustó. Esto yo lo hice para ayudarte a ti. Y si yo fallo, todo lo que tú has pagado con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, eso es tuyo. Y así fue, ante la sorpresa de todo el mundo. Se abrió eso, y ese emisor era mío. Noticiero Popular. Si se quiere informar y oír su musiquita, no mueva la juguita de Radio Popular. Y todo era mío, lo seguí pagando todo. Ese gesto de Carlos me hizo ser más solidario con el ser humano. Era el entusiasmo y la alegría con lo que yo vivo. No se despegue de ahí, porque cuando regresemos, conoceremos mucho más de la vida de Rafael Corporán de los Santos. Seguimos en el especial conociendo la vida y trayectoria de don Rafael Corporán de los Santos. Estamos en esta parte conociendo el hombre de las radios. ¿Cómo fue, don Corpo, ese momento de popularidad donde usted impuso en Radio Popular un nuevo estilo de hacer radio? Bueno, yo hice emplear lo mismo, mi misma forma de vida. Yo no puse nada nuevo. Cuando yo vendía periódicos, todo el mundo se le dio con el periódico. Ustedes saben que los periódicos se venden si tú corres más que tu competencia o si tú voceas más duro. Entonces yo tenía, no corría más, pero yo hablaba más duro. Yo, que es un tipo de ley en Crete Gallo, que vendía periódicos también. Nosotros hablábamos a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Entonces él corría y yo como hablaba más duro, yo me quedaba atrás. El Caribe, el Caribe, el Caribe, el Caribe. Y yo decía, lo vi hasta que estaba allá, tráimelo. Entonces Dios, dicen que el que no se puede tirar se hundea. Yo fui a la televisión y llegué a la radio. Yo soy muy repetidor. Yo creo que para tú vender un producto a una gente tienen que insistir. Esto puede ser a ti tal producto. Si no te lo repito, se te olvida de que yo soy muy insistente. Estoy muy insistente. El éxito mío en la radio, en la televisión, en grandes coloquios que se han hecho, se ha determinado que es la insistencia, la insistencia, la insistencia. Yo soy muy insistente en todo. Entonces yo creo que si me da un producto para vender, yo no cobro por ese anuncio. O no me interesa cobrar hasta que yo no logro que se venda más de lo que están vendiendo. Y además hay una cosa que la gente me ha ayudado a crecer, que es que ha querido mucho en mi solidaridad humana. Yo creo que como se compró la ambulancia, que nadie iba a comprar una ambulancia. ¿Usted compró una ambulancia para la insistencia? Incluyó en el presupuesto la compra de una ambulancia. Entonces nosotros teníamos un programa que yo decía, bueno, me decía el amigo Maracena de Radio Guarachita, me dijo, pero que en la emisora lo que hace, y Pepe Jutiniano y don Manuel Pimentel, me decía lo que hace falta en la emisora son agujas, discos, locutores y confort. Y yo decía, no, pero que eso lo tiene en toda la emisora. Yo quiero discos, agujas, todo lo que pueda interesarle a un oyente, pero quiero también ser solidario con él. Ellos dan eso, pero yo aparte de eso también le doy una ambulancia. Nosotros pusimos la ambulancia, inauguramos el mismo la hora 25, es un programa que comenzaba a las 12 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Tú llamabas, te mandábamos una ambulancia allá con la medicina, o te llamábamos del médico, te pagábamos la clínica, todo eso te lo hicimos nosotros, una nueva historia de la radio. Yo tuve 20 años en la radio y nunca me desmintieron una noticia, ni nunca se sintió nadie mal conmigo. Ahí está el corporal boceando, pero boceando para hacer el bien, detrás de ese boceador, detrás de ese canillita de la radio, estaba un corazón solidario con el que no tenía la oportunidad como corporante de una emisora, ni como una ambulancia. Y se convirtió Radio Popular en una de las más populares emisoras del país y el pueblo dominicano la aceptó como la novia del pueblo. Yo siempre he vivido para los que han convivido conmigo, para los que no tienen la manera mínima de conseguir el pan. Y eso me ha dado a mí una tranquilidad espiritual de eso que yo vivo. Llévatela, llévatela, agarra lo que es el tuyo, para que lo bailen, para que lo vacilen, para que lo gocen y lo disfruten. Y colo, el sábado de Corporan, agarra lo que es el tuyo, el papá, y colo, llévate sana y ver el televisor, agarra lo que es el tuyo, sábado tras sábado, digo la verdad, tiene más concurso, Corporan es el papá y muchos más premios, el que da más. Ser un fenómeno de popularidad en la radio lo llevó a escuchar ofertas para la televisión. Veamos cómo inició Sábado de Corporan. Bienvenidos al programa más internacional de la televisión dominicana, Sábado de Corporan, conducido por la figura de mayor carisma de la televisión dominicana, Rafael Corporan de Los Santos. El sábado es de Corporan. Don Corpo, de ser un hombre de la radio llega a la gran entrada a la televisión. ¿Cómo se da el inicio de un capítulo que sigue estando latente en la televisión dominicana, que es Sábado de Corporan? Si tú ves la trayectoria nuestra en los medios de comunicación, te darás cuenta que nosotros llegamos a lo mejor con menos capacidad intelectual, con menos talento, con menos calidad de poses escénicas. Tú llegaste, pero yo llegaba a un estilo mío. Llega a un estilo que yo empleaba en eso mi forma de vivir, como yo he sido. Como yo he sido. Y yo todo he podido sobresalir por ser como soy. ¿Qué dio origen al nacimiento de ese programa? ¿Es cierto que fue una idea para competir con el gordo de la semana en ese tiempo, y que la intención era hacerlo los domingos? O lo contrario. Yo era el número uno por varias veces. Freddy nunca estuvo en la radio. Te quiero decir que Freddy tiene, antes de yo llegar a los medios comunitarios, yo ya tenía el supuesto ganado. Y lo siguió ampliando. Y yo nunca había dicho nada en interés de alcanzar a Freddy, ni de superarlo, mucho menos. Ser amigo de él. Para donde yo no llego, poder llegar de su mano, de su hombro. Entonces, fue todo lo contrario. Cuando vino Popio Bermúdez, tomé, ¿cómo se llamaba? Ángel Mario Peña, que eran los que dirigían a Corovisión. Y vino Popio Bermúdez un día. Y me invitaron para decirme que yo debía pasar a la televisión. Yo era el dueño de la radio. Y yo debía pasar a la televisión. Fuimos a Reto, que estaba para ir por la calle Cervantes. Y varias veces, Carlos Pérez se involucró en eso. Para que yo pasara a la televisión. Estaba Tomén, estaba Maximiliano de los Batón, estaba Carlos Pérez, estaba Don Alejandro Grullón, estaba Popio Bermúdez, y me convencieron. Y yo salí con mi programa. Y cuando, Corporán no debe hablar por radio. Corporán se está volviendo loco. Corporán no tiene figura para hablar por televisión. Corporán, aquí había cuatro o cinco gente que nadie lo movía a la televisión. Pero ¿y cómo? Corporán se está volviendo loco. ¿Y cómo? Entonces yo dije, no, yo pienso hacerlo como yo pueda. Como yo pueda. Y yo dije, yo aquí, lo que vine a hacer es lo que yo sé hacer. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Vender. ¿Qué es lo que yo sé? Agradarle a la gente. ¿Qué es lo que yo sé? Puede ser, caerle simpático a la gente. Tú puedes ser más blanca que yo. Puede ser que yo aparentemente sea más ordinario que tú. Y que me voy a incorporar. No lo puedo. Usted es un mujer que me pongo muy prieto, mira cómo es. Yo no tengo complejo de nada en la vida. Una mujer rubia, elegante, que yo, ¿qué? Oye, yo le voy a poner luto a mi cuerpo, pongo ese moreno. Y yo sigo. Y sigo. Y ni me da vergüenza ni nada. Y sigo. Cuando vengo de tu casa, cuando yo era soltero, encontraba a esa rubia de joven de abrazar de mí. Precisamente, Corporán, usted que ha tomado esta carretera, ha sido un hombre de muchas mujeres. Un hombre muy querido. No, no, de mucho todo, de mucho cariño, y de mucho amor. ¿Cuántos hijos tiene, don Corpo? Yo tengo siete. Un día mi hija Cristian fue a la televisión y dijo, ¡Abuelo! También yo con el micrófono en la mano. ¡Abuelo! Y Cristian no, Débora y Calé, que son los hijos de Cristian, que son mis nietos. ¡Abuelo! Y yo, un momentito. Yo no soy abuelo de ninguno de ustedes. Yo soy su tío. No, pero abuelo. No, no. Yo tengo 25 años tomando pastillas para no tener nietos. Precisamente, don Corpo, de estos grandes amores. Así, de esos siete hijos. Usted tuvo varios matrimonios. El último, la última relación de una mujer así bien bella, que ahí pone de manifiesto esa perseverancia suya, fue la relación con Grisel, del cual nació una presencia de criatura que vemos por aquí. Ahí estamos viendo la foto. No lo quiero. Ahí él tenía algunos meses. Ahí ya estaba más chiquito todavía. Y por ahí en una foto ya estaba un poquito más grande. Ese Ángel Luis. Este es Rafael Alejandro. Yo lo puse de nombre en honor a don Alejandro Grullón. Nosotros fuimos a un sitio. Era soltero yo también. Entonces yo me enamoré de alguien. Entonces, cuando nació ese niño, yo le puse Rafael Alejandro, en honor a Alejandro Grullón. Porque ha sido un tremendo patrocinador de mi vida. Bueno, aquí estamos viendo que la verdad ha sido muy productivo, no solamente en cuanto a la radio y la televisión, sino también en cuanto a los hijos. Queda mucho más del hombre, radio, televisión, del político y del ser humano. Hora por hora, pura candela. Y todos siguen alegre, están. Son los latinos en la gozadera. Con su sábado de incorpora. Que sigue echando candela. Y por de todo. Traigo algo bueno para la cabeza. Porque hace falta la educación. Para que mucho mi gente crezca. Traigo algo bueno para la asistencia. De los que tienen hambre de todo. Para que no haya tanta pobreza. Traigo algo bueno para la salud. Porque de esto dependes tú. Para que vivamos en plenitud. Seguimos en el especial conociendo la trascendental carrera de don Rafael Corporán de los Santos. Precisamente impuso un estilo en la televisión con Sábado de Corporán. Su manera de hacer anuncios. El estilo de la Corporán. Ese programa maratónico de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Cómo cambió su vida de entrada a la televisión? Eso fue... Mi forma de actuar tiene varias facetas. Porque en Sábado de Corporán yo me inventé la corpomanía. La corpomanía de todas las cosas extravagantes. Todas las cosas increíblemente fabulosas. Que yo todo lo llevaba a la televisión. ¿Cuál era el único helado que explota? ¡Bong! El único jugo que los carros llaman cuando chocan. ¡Tan! Yo me inventé una serie de cosas. Pero el morbo del pueblo se fue multiplicando. Por ejemplo, yo conozco una historia famosa de una marca de gaseosa. No, porque en esa línea ya todo lo que se inventó el pueblo se la chicaba a Corporán. Porque yo fui el ideólogo de ese nuevo sistema de cosas extravagantes. que tú la podías decir sanamente como un comunicador. Porque yo no lo decía como que eran cosas raras. ¿Usted llegó a decir lo de Spray realmente? No, lo de Spray no. Porque yo tuve toda mi vida lo que yo he anunciado es precisamente la competencia de Spray. Soy muy amigo de los Arbelos. Tanto de un Manolo como Manolito, que es su hijo. Y yo siempre anuncié Seven-O. Entonces eso fue un invento de la gente. Sí, eso fue un invento. Porque yo nunca en mi vida he dicho Spray. Nunca. Don Corpo, ¿de quién surge la idea de ese fenómeno de las Corporex? Eso fue de Jean-Louis Jorge. Yo buscaba a Jean-Louis como productor. Y el nombre de la Corporex fue una creación de Jean-Louis Jorge. Aquí se creía antes de salir Sabado Corporán. Que las niñas, las señoritas, cuando iban a la televisión eran prostitutas. Había como un tabú que la televisión era solamente para bailarinas y que las bailarinas eran prostitutas. Y no era así. Nosotros comenzamos nuestro programa con la Corporex. Y esa muchacha, ahí está la esposa de Sammy Sosa. Sammy Sosa fue con Sonia. Sonia fue seleccionada a la Corporex del año. Hice un trabajo aquí muy profesional. Un trabajo muy bueno. Y hasta que Sammy la enamoró, se la llevó, se casó. Y ahí está la familia, esta familia dominicana. Ahí está Sonia, cuando fue seleccionada, ahí va Sonia. Ella fue seleccionada a la Corporex del año. En el Hotel Jaragua. En el certamen, sea una Corporex. Bueno, ella fue seleccionada en aquel tiempo, pero ahora es seleccionada a 30-30 porque es mi esposa. Ahí está Virginia, una joven profesional. Eran muchachas. Sabó corporal con la Corporex, hacía lo que hace con las niñas. Yo le decía a la Corporex, ustedes nosotros la buscamos a su casa y la llevamos a su casa. Hay un señor muy famoso ahora, un pelotero muy famoso, que llevó una de las Corporex. Le llevó a las 6 de la mañana, un día la llevó a las 5 de la mañana. Y yo lo esperé. Y entonces ella nos la dejó entrar al programa. Porque nosotros buscamos en su casa y la llevamos a su casa. Después de ahí ya nosotros no hemos cuidado con su vida. Ahora tienen que cuidar su imagen. Si van a una discoteca, en un sitio público, y sepan, porque de una vez tiene el nombre de Corporex. La fama de la Corporex. Entonces nosotros la apartábamos. Nunca nos hemos metido en la vida privada de nadie. Pero la Corporex fue una creación de Juan Luis Jorge. Y las niñas, que estaban chiquitos cuando tienen 16 años. La gente creía que si estaban bailando ahí y se quemaban, eran poco corporal, tenían bailando. Bueno, tantos no incorporan, porque los hombres como yo tienen que estar preparados para críticas justas y para críticas injustas, para halagos y para atropellos que te hacen gente. Entonces, la Corporex, tienen que llevar, la Corporecita, tienen que llevar su nota ya. Si ya están en el colegio, tienen que llevar su nota semanal o mensual. Si está mala, nosotros hablamos con los padres y la quitamos de su trabajo. Es decir, que aparte de eso, es el programa de diversión. Son programas de educación, desarrollo y de inspirarle confianza al ser humano. Son programas de educación, desarrollo y de inspirarle confianza al ser humano. Después de tanto tiempo haciendo un programa maratónico, ¿cómo ha sido poder mantener tantas horas al aire de 8 de la mañana hasta 8 de la noche? Yo siempre he sido el que no es trabajador. No trabaja ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. El haragán no lo hace. Yo siempre he sido un trabajador. Algunos consideran, don Corpo, que la televisión moderna ya no es tan maratónica. Usted ha recibido presión para recortarle el horario a gente interesada, de repente, en sacar horas de las que le pertenecen a Corporan. ¿Cómo ha manejado este tema? Bueno, ese canal no es mío. Yo siempre estoy preparado físico y mentalmente para el canal. Naturalmente el canal, con un programa de 20 años, tiene que dar un plazo. Si el canal me dice mañana, nosotros dirán, bueno, ¿qué establece? Yo necesito tres meses, necesito dos meses, necesito cuatro, porque yo tengo toda una infraestructura y una inversión hecha. No solamente física, sino de trabajo y espiritual también. Entonces yo no creo, yo nunca he creído que la emisora que yo esté, si me la piden, se la voy, pero me tienen que dar el flash. Es lo que yo digo. Pero nunca he recibido eso del canal. Pero se ha sentido amenazado con ese tipo de comentarios, de que la televisión moderna ya no es tan larga. No, 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 en Colombia. A mí lo único que me puede atormentar es el tormento que yo produzca. Yo estoy haciendo mi trabajo bien, yo duermo bien. Yo me acuesto y a los cinco minutos estoy durmiendo. Nosotros fuimos a competir. El Dilenio era que conducía Sábado Chiquito y ganamos un Emmy, se salió en Francia. Fueron mil quinientos veintitrés programas. Y salió Sábado Chiquito. Primero le seleccionaron once, luego seleccionaron siete, luego seleccionaron tres y los tres nos invitaron al hotel Caribe Hilton en Nueva York. Yo fui con Mongelía, una serie de dominicanos aquí, fuimos allá. Era Pamelita la que conocía Sábado Chiquito, Dilenio era la productora, esa talentosa muchachita, Dilenio. Y nosotros nos seleccionaron entre mil trescientos cuarenta y cuatro programas. Primero seleccionaron once, después tres, y de los tres seleccionaron Sábado Chiquito de Corporal. Gracias a Dios, estamos aquí todos juntos. Para compartir una vez más. Buenos días, fíjate, ¿cómo estás? Muy bien, Scarlett, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y muy buenos días para todos los chiquitos de la República Dominicana y del mundo entero. El nivel de popularidad y las cosas que hacía Corporal en su, vamos a decir, en su función de animador, conquistaba gente que no conocía a Corporal, que no era dominicano, y que lo imaginaba a usted como un personaje. No, lo que pasó fue que la gente que me vio, cuando yo salí en la radio fue una explosión, la verdad no me la modestia, y cuando salí en la televisión fue otra explosión. La gente veía en eso, en Norte, Sur y Centroamérica, veían una cosa diferente de lo que hacían los oriundos de por ahí, y lo que le llegaba a la sonda, lo que le llegaba a la televisión. Es decir, todo es que tú te lo ganas con tu trabajo, con tu lucha. Usted ha sido pionero en muchas áreas, ahora está la televisión internacional, pero en esos tiempos donde no soñábamos con esas cadenas internacionales, Corporal estaba en la cadena sur. ¿Cómo era ser una figura internacional en tiempos en que nuestra televisión estaba apenas en desarrollo? Yo fui invitado a Perú, fue Freddy, fue una serie de dominicanos, pero ellos tenían sumo interés en que yo fuera, por la pegada que tenía mi programa en Perú. Pero una tremenda programa en Perú, que en Perú era que estaba, originaba cadena sur. Y cuando nosotros llegamos allá, en la fiesta de carnaval, que fue el hijo de Miguel Franjul también, que es la fiesta de carnaval, eso no es como carnavales aquí, que se preparan en 10 minutos, eso está en el año entero preparando. Entonces, cuando yo llegué a la tarima, eso se cayó, cuando dijeron que yo estaba corporando en los santos de la cadena sur, que para mí es la emoción más grande que yo he recibido en mi vida, un lugar tan lejos, donde yo, primera vez que voy, y fue así. Entonces yo tengo mis triunfos, y tengo mis momentos de satisfacción en la televisión. Bienvenidos al programa más internacional de la televisión dominicana, Sábado de Corporal. Yo tengo aquí algunos reconocimientos, y en la parte de abajo ahí. En los primeros cinco años de programa, nosotros ganábamos todos los premios que daba Norte, Sur y Centroamérica, donde se veía el programa. Porque ellos hacían unas encuestas, no, unos concursos, y yo los superaba en todo. Es decir, mi programa no solamente ha sido aquí, esa pegada, sino que muchos lugares que ni siquiera me conocen, pues se enamoraron de mi forma. Efraín Guerra decía, Colporán, en un escrito que yo tengo por ahí, Colporán, con su voz de piedra, con su corazón de cartón, y con su fe sana y cristiana, no solamente vence, sino que convence. ¡Ay! La gozadera, con su sábado de incorporar, que sigue echando cantera. Don Corpo, ¿cuándo llega la primera nominación a los premios Casandra? Nosotros inauguramos nuestro programa el día 5 de mayo del 1987. Y entre Sábado Corporal en Sábado y Chiquito, hemos ganado 19. Primero, gracias a Croarte, gracias a la Cervecería Nacional Dominicana, y gracias a ustedes. Con este, es el número 10 que recibimos de 12 años de Sábado de Corporal. En los últimos 16 años, Sábado de Corporal ha sido el mayor ganador de premios televisivos de la televisión dominicana. Se trata del mejor programa semanal de variedades, y los nominados son Divertido con Poche. Sábado de Corporal, 9 por 9, Roberto. El premio es para Sábado de Corporal. Yo dije un día, que me dijeron Corporal, pero a ti no está en el Casandra, le digo, pues yo me gano un soberano. Yo digo, yo tengo 17 Casandras, el soberano no me lo han dado porque el jurado no ha creído que yo he sido lo suficientemente, he logrado ese mérito, pero por eso ni me pongo bravo con el jurado, ni nada, porque yo sigo luchando para eso. ¡Ay mamá, se salvó la capital! ¡Vota por Corporal! En la capital, a síndico Corporal, en la capital, a síndico Corporal, a que progresemos, y agua de luz, para que tenga agua, y siempre haya luz, para que siempre agua, y siempre haya luz, y lancemos, ¡Vota por Corporal! Yo tengo una hermana que vive en Gualey, y yo fui un día por la mañana a verla, y la puerta de su barrio, en vez de abrirse para afuera, como se abren, como han dicho para adentro, se abren para afuera. Entonces yo vi que la basura, estaba casi por la mitad de la casa, de mi tía Juanita, que murió. Entonces yo, cuando me ponen el carro, oigo que Franco Badía está en Jimanique, que quiere ser presidente, él era síndico. Digo, pero acá esto no es finca de nadie, esta finca no es de Franco Badía, ni es de fulano de nadie. Entonces, yo le voy a decir a Franco Badía, que de Cucuí, y Aguasal, un alacrán. Eso fue en el 78. Entonces yo, un partido, un partido del PAC, que debe tener como 7 u 8 militantes. Entonces yo me inscribí en el partido del PAC, y yo dije, para yo ser candidato a síndico por el PAC, tienen que llenarme, aquí que caben 100 mil personas, yo voy a hacer una convocatoria. No queremos más irresponsabilidad, no queremos más economía, no queremos más altranidades, no queremos un síndico, que haya nacido de los extraños del pueblo, y que le mueva su vida capital. Miles y miles de capitaleños, respondieron al llamado de Corporán, confirmándole que confiaban en él. Y los resultados electorales, fueron alagüeños para este Nobel político, pues se lanzó solo, sin ningún partido político, y sin candidato presidencial, y obtuvo una muy significativa votación, y su organización obtuvo una diputación, en el Distrito Nacional. Fueron 100 mil personas y pico ahí, la firmamos por toda parte, entonces yo acepté la nominación. Ganó el... Yo gané, no tenía ningún delegado, una mesa mirando, porque las elecciones no se ganan en la campaña, el día de la votación. Si tú no tienes delegado en la mesa, la perdiste aunque tenga todos los cuartos del mundo, porque es fácil anularte un voto. Entonces, yo hice mi... mi trabajo, me gané tres regidores, pero me ganó esa mesa tres, nosotros sacamos como seis, porque no teníamos delegado en ninguna, y ganamos un diputado, que era el senio. Yo recuerdo que yo un día le dije, bueno, él ganó, pero yo lo que quería demostrarle a la población, o aquí los políticos piensan que son los dueños de este país, entonces yo quería demostrarle a la población que no, porque usted no hace nada con... como estoy diciendo la ambulancia, todo el mundo busca una ambulancia, pero no solamente para elecciones, todo el mundo se aparece abrazando, abrazando a un pobre, y después se lavan la mano con alcohol, entonces yo eso lo comparto. ¿Y cómo usted llega entonces al partido reformista? Para acabar con los problemas de la capital, vota por Balaguer y Corburán, en la boleta 1, Colorado, el síndico capital. En el 82 yo fui, por ese movimiento minúsculo, era el PAC, y luego entonces me conquistaron para ir donde Balaguer, Balaguer nunca había ganado una sindicatura, el distrito nacional, el presidente Balaguer me dijo, vengo con los cerones llenos de votos, en Licea y el Medio, en Guayubin yo gano por 343 votos, en Altamira gano por 240 votos, en... en... En todo el interior ganaba, pero aquí no. Pero cuando venía aquí, Peñagó me le sacaba 175 votos, 75 mil votos de más, Balaguer nunca había ganado en el distrito. Ese fue cuando yo fui, me lancé con la ayuda de ustedes, la ayuda de la gente, yo se hice en el mismo corporán, la grandeza mía yo creo, con la ayuda de Dios, es que la gente no ha visto una metamorfosis conmigo, la gente nunca ha visto un corporán que cambie en nada. Corporán, en su tiempo como síndico del distrito, ¿cuál usted puede exhibir como sus mayores logros? Bueno, yo tenía, la ciudad estaba dividida, no estaba dividida, era de Pedro Brán a Boca Chica, era el distrito nacional completo, el presupuesto era de 5 millones de pesos mensuales, por la ley 140, hay una ley de Juan José Godoy que los síndicos no pueden crear arbitrios, ni los ayuntamientos, entonces las entradas son muy limitadas, y yo con eso dejé una industria municipal en el ayuntamiento, dejé un supermercado municipal, yo fui a la manicera, yo fui a una serie de gente, entonces me vendían los productos, me daban los productos, una mitad regalada y mitad da, entonces yo abría esos supermercados municipales, y vendía la comida, lo que te contaba a ti, 25 pesos en la calle, en esos mercados te contaba 2 pesos con 25 centavos, entonces yo dejé ahí el supermercado municipal, la, la, el parqueo de Abelino Abrejo, que está en la Kennedy, a Peña Gómez, consiguió una serie de equipos en Italia, y cuando llegó Feio, se olvidó esos equipos ahí, cuando yo llegué, busqué a Marini, ingeniero Marini, que es del PRD, me reparó esos equipos, entonces yo hice, fábrica, yo tenía una industria de hacer asfalto caliente y asfalto frío, el día 16 de mayo, el día de mayo cuando yo iba a entregar, faltando 11 días para entregar ya, mi sindicatura, nosotros le hicimos, el parqueo Abelino Abrejo, el parqueo en cuanto a lo que es asfalto caliente y frío, porque el ayuntamiento, en mi administración tenía una fábrica de asfalto caliente y frío, porque aquí la gente, a mí me decía, había una, un pozo filtrante, un pozo que es una laguna, frente a la servicería Presidente, otro frente a la Santo Domingo Motor, eran 8 que había aquí, porque los síndicos dicen que no hacen cloacas, ni hacen desagüe, porque eso no lo ve la gente, y la gente lo que va a hacer, lo que quiere es un parque deportivo, lo que quiere es una cosa canquiña, ¿cómo se llama? Esa vaina, ¿qué le hacen? Pero lo que el pueblo necesita, nadie se lo hace, y yo se la hice. Un hombre capaz y de trabajo, a quien le duele la capital, porque cada barrio tiene algo de su vida. El corporal, tú la conoces de niño, ella te ha visto triunfar, el corporal, la capital, tu cariño, ahora la vas a arreglar. Yo decía en estos días, yo vi un spot de televisión, de mi compadre, yo soy compadre Roberto Salcedo, entonces él dice, que feliz, porque, tiene un segmento, una campaña, Cero Niños de Calcio, usted me pregunta en un programa de televisión, precisamente de Univision, que es que yo quería esa campaña, yo dije bueno, yo no creo, Roberto es mi compadre, y mi amigo, y mi hermano, pero esa campaña yo creo que no dice nada, no tiene ningún mensaje, porque ningún niño se muere, porque no tenga zapatos. yo los primeros zapatos me los puse a los 14 años, yo nunca ni tosí. Peña Gómez fue mi hermano, y en la revolución, yo caí preso, un muchachón caí preso, y Peña Gómez fue quien me soltó. mamá tiene una foto de Peña Gómez, en la puerta de su casa, en la casa, más grande que esa pared, y lo saben todos los líderes del PRD, yo nunca me he inscrito en el PRD, porque yo era hermano, y todos los días primero, o si hay mucha gente me voy, el día de hoy yo voy, a la tumba de Carlos Pérez, eso lo sabe General Zorrilla, eso lo sabe una serie de activistas, lo sabe Hipólito, quien yo era para mí era hermano de Peña Gómez, porque hablábamos el mismo idioma. Agradezco al hermano de toda la vida, Rafael Corporal de los Santos, la permanente preocupación que ha tenido, por su compañero de toda la vida, y nunca voy a olvidar, que cuando desperté, un día primero de enero, trágico, cuando me operé el año pasado, estaba a mi lado Rafael Corporal de los Santos, en él, en su lealtad de amigo, yo personifico a todos los buenos amigos de la República Dominicana. Balaguer dijo, enliceé al medio, aquí yo tengo la renuncia de Corporal, yo renuncié, y yo no lo puedo aceptar, porque Corporal es un ejemplo de la juventud, y un patrimonio de este pueblo. Rafael Corporal de los Santos, conservo mucha, esa simplificación, es la presencia aquí, de numerosas personas, que hasta ahora, no habían tenido participación activa, en la vida pública dominicana. y dijo Juan Vox, todos los días tengo grabado en televisión, dijo Juan Vox, que si los medios de comunicación, tuviesen gente en persona como Corporal, la democracia fuera otra. Ojalá, ojalá, toda la gente que está actuando en los medios de comunicación, como es la televisión, como son los periódicos, se parecieran a Corporal de los Santos. Es decir, yo era amigo de todos, pero de Peña Gómez, yo era hermano, eso no quiere decir, que, y yo nunca me inscribí en el PRD, ni nunca, siendo amigo y hermano de Peña Gómez. Y con Hipólito Mejía, que es su compadre, ¿cómo es la relación? Y pues eso me lo pidió mi mamá, eso me lo pidió mi mamá, mi mamá me dijo, pero mi hijo, Balaguer se murió, me decía mi mamá, ya Balaguer se murió mi hijo, y Peña Gómez también se murió. Yo necesito, que tú me apoyes a Hipólito Mejía, porque mamá era evangélica, de la misma iglesia que era, la mamá de Hipólito Mejía, y tenía ese vínculo, de amistad, de cariño, entonces yo en un momento determinado, porque yo no soy de nadie, yo soy del país, si yo creo que el que puede hacer el trabajo, es Hipólito Mejía, yo lo apoye, si lo hace mal, porque esa es la ventaja que da la democracia, si la democracia yo te le digo a ti, me equivoco, pues yo me cambio, después no te invito a ti, porque eso no fue una empresa, que yo te entregué a ti, el patrimonio, la libertad, el país, entonces yo apoyo, el que yo crea, que le puede ser el mejor para el país, a cambio de nada, yo nunca le pasé una factura a ningún político, ¿y en el caso de Hipólito, usted le mantuvo su apoyo? Sí, no le mantuvo el apoyo, y él, faltando unos días, me dijo Hipólito que le faltaban unos, unos siete, siete puntos de voto, y que por lo que yo podía hacer, él podía, y yo lo hice. Primero, gracias a Dios, gracias al pueblo dominicano, gracias a Croarte, a la cervecería nacional dominicana, un saludo de corazón para mi compadre Sacramento, el presidente de la república, Hipólito Mayer, gracias. Luego vi cosas que no me gustaron, me quedé atracado, nunca nada, siguiendo con mis mismas relaciones con Hipólito, pues yo no soy amigo del político, yo soy amigo del hombre, Lionel está ahí como presidente, yo creo, que él está haciendo un buen trabajo, que lo va a seguir haciendo en el trabajo, yo tengo una convicción personal, que él puede servirle al país, entonces yo le sirvo, si me equivoco, pues entonces yo no me siento en el muro de las lamentaciones, si no me equivoqué, pues yo soy un ser humano. Don Corpo, después de tener una vida tan exitosa, trabajada sí, pero exitosa, en términos comerciales, en términos de carrera, cuando llega el momento de tener que desprenderse de Radio Popular, ¿cómo se da ese proceso en usted? Un trauma, eso fue una, yo sentí una humillación espiritual y material, porque yo fui víctima ahí de una estafa, pero una estafa. ¿De parte de quién? Bueno, la persona que estaba dirigiendo los negocios, que se llama Pedro Castillo, que fue el que pusieron los dueños de empresas a discutir conmigo la venta de eso, ese señor, está preso cumpliendo 10 años que lo pusieron, porque él fue capaz de engañar a sus socios y a sus amigos, y no me engañó un morenito que ni siquiera conoce, me estafó, pero una estafa burgal, yo no he hecho esta boca mía, primero yo te lo decía en tu programa, porque yo no tengo que tomarme la voluntad con mis manos de lo que el hombre me hace, pero eso está Dios, y él está pagando ahí, yo no me alegro de eso, no me alegro del mal de nadie, pero don Pedro Castillo y el abogado de él, me estafaron, cuando cerramos el negocio eran 185 millones de pesos a un cambio del 16 por 1, que estaba el dólar, y así fue que se firmaban los papeles, 185 millones de pesos dolarizados, decía Fon Bernal que los contratos, el negocio está en la letra chiquita, se la borran, Pancho Álvarez que era el abogado, yo tenía una abogada recién graduada, de mucho prestigio, entonces, cosa que yo había hecho con Juan Juan Anunciadora, eslogan mío, todo, y me lo quitaron, me lo quitaron, y lo que debieron pagarme, en, en 90 días, sí, al día 16, cuando me lo pagaron, el dólar estaba al 58 por 1, me indicaron el capital, me quitaron, lo que yo me gané, trabajando, cargando sacos, luchando y todo, me lo estafó, don Pedro Castillo, y su gente, pero la prueba está, que él engañó, a la gente de su colegio, su compañero, a sus, 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 estudiantes de infancia, no me va a engañar a mí, pero yo estoy aquí parado, Don Corpo, entonces, usted, en términos generales, cuando, se le entrega el dinero, que finalmente se le entregó, que usted hace con ese dinero, no, porque ya el dinero no era lo mismo, estaba el 16 por 1, claro, si yo para conseguir un dólar, tengo que darte 16 pesos, y tú alarga eso, porque la operación que debió hacerse, en 45 días, la hicieron en dos años, donde se devaluó el peso, entonces, yo tenía que dar un dólar, para conseguir 16 pesos, para conseguir un dólar, en esa estafa, yo tuve que esperar, yo tuve que dar, 58 pesos, para conseguir un dólar, y mira, voy a decir algo, que no le he dicho, en mi vida, la constitución, de la república, prohíbe, si tú eres cantante, a ti no te pueden quitar, que tú cantes, porque eso es lo que tú tienes, para vivir, si tú eres, electricista, te pueden hacer, todo menos, impedirte, que tú seas un electricista, a mí me prohibieron, por 6 años, hablar por radio, que era lo que yo sabía hacer, ¿por qué razón? Bueno, porque, había una estafa, te estoy diciendo que había una estafa, una estafa, ¿le quitaron sus emisoras? La emisora, me engañaron, cuando no me la quitaron, me engañaron, la operación, yo tenía que pagarme, en, eran, 45 días, en vez de 45 días, fueron dos años, ¿cuál es el próximo paso comercial, que hace Corporal, luego de esta estafa, de esos dos años? No, porque para abrir esa estafa, pertiene a ser el pasado. Pero, ¿cuál es el próximo paso? Me hablo, me refiero en este momento, a la empresa, Impresos Digitales, que fue ya una nueva etapa. Estamos tratando, de relanzarla, esa es la empresa más moderna, que hay aquí, no ha podido trabajar, porque, no ha tenido ni capital de trabajo, porque fue mutilada, este hombre, que iba así con un yen, esa transacción, me puso, casi a comenzar de nuevo, pero, ni está pidiendo, ni está lagrimeando, no, estoy trabajando, y todo eso, yo lo recupero, si no hoy, mañana, si no pasado, mañana. En términos generales, don Corpo, aunque no sea Milán, y aunque siga trabajando, a pesar de esa frustración económica, el ser humano, el hombre, el corazón... porque la economía, no me da frustraciones a mí, yo, si me como un filete, en el mejor restaurante, y no me lo puedo comer, voy al, al vicay, y me como una cosa, una comida, yo no tengo, yo no tengo problema con eso, ni con nada, yo no tengo la, 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 la holgura que tenía antes, porque me estafaron. Pero el cambio de vida, en términos personales, familiares, de hecho, en todos los sentidos, ¿cómo lo ha encarado usted? Con la misma manera que lo encaré, cuando vendí a los periódicos, con humildad, y pensando que hay un día ahí arriba, que lo mueve todo, y lo dirige todo, y lo hace todo. Hace rato usted decía, que no había nada, que le diera más miedo, que ofender a alguien, y que nada lo frustra. ¿Hay en el corazón de Corporan, algo que le falta por hacer? Nada. Poder seguir ampliando, yo creo que hay muchas cosas que vencer, hacer y vencer cosas en este país, yo quiero ayudar a vencer eso. Yo me siento con la energía, para ser un peón en la calle, como ser un comunicador. ¿Qué lo avergüenza? Nada. No comer. Grisel. No, Grisel, nosotros nos casamos con mucho amor, con mucho amor, tenemos lo mejor que puede tener un ser humano, ese niño, mira Grisel ahí, mira el niño ahí, nosotros tenemos el fruto del amor, y si yo la conocí a ella, cantándole, dándole serenata, abrazando a la familia, si nosotros llegamos a un acuerdo, que por el bien de ese niño, no podemos vivir, porque si nosotros nos frustramos, no estamos en capacidad, para frustrarlo a él. Entonces, ella y yo nos pusimos de acuerdo para eso, y somos los mejores amigos, y si yo tengo que abrir un programa en mi espacio, obtengo que lo que sea, porque todo menos ser enemigo, simplemente es una sociedad, no se dio a la sociedad, desde que somos sociedad, sin necesidad de los socios, que están acercando los trapitos de sucia. Aquí hay un programa, que le dicen que yo me voy a divorciar, y después me voy a las siete de la mañana, y porque un tipo, un camarógrafo, me voy a ir esperándome, y cuando salgo, me dice el mecánico de ahí, que había una gente que tenía un programa, que fueron averiguados, que si es verdad, y me te digo así, entonces yo creo que esa persecución, no debe existir en el ser humano, yo creo que eso no es radio, ni es televisión, ni es nada, yo creo que eso, yo creo que es una ofensa al país, porque yo merezco respeto, porque yo soy el respeto a todo el mundo. Corporal, animador, político, conductor de televisión, productor, locutor de radio, ¿qué lo define mejor? Igual, yo no tengo diferencias, igual con mis hijos, yo no quiero ningún hijo mío, ni un CC más. La verdad que es un privilegio estar aquí, en su oficina, conocer sus premios, sus méritos, pero sobre todo, conocer el gran corazón, que sigue estando ahí, el mismo corazón del niño, que vio nacer la República Dominicana, y que nuestros barrios, han sido merecedor de ese trabajo, que usted ha hecho en su vida. Muchas bendiciones, gracias por recibir, a todo este equipo del especial aquí, y que siga para adelante. Te falta una cosa, ¿qué? Tú tienes que decir un himno mío. Claro. Dilo. Corporal, sigue. Te falta una frase, ¿no? ¡Ay! Y otra. Esa boquita tuya. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!